Sabe usted, el Tribunal Superior de Torrance, esto en California, dictaminó que el guatemalteco José Antonio López Chacaj reciba una indemnización de unos 58 millones de dólares luego de recibir una paliza y perder parte de su cráneo. La paliza brutal de un guardia de seguridad privado al guatemalteco Antonio López Chacaj, quien lamentablemente quedó lisiado de por vida, le significarán 58 millones de dólares. La compensación para López Chacaj fue otorgada por un jurado de Torrance en Los Ángeles al fallar contra la empresa de seguridad DGSP and Patrol Service. López Chacaj, quien ya no podrá hablar, caminar o valerse por sí mismo, fue representado por Fernando Chávez, uno de los hijos del desaparecido líder campesino César Chávez, y por Federico Zaire, quien representó al afroamericano Rodney King en una demanda contra el Departamento de Policía de Los Ángeles por la golpiza que en 1991 le propinaron agentes policiales, la cual desató los peores disturbios raciales en la historia de la ciudad. Antonio López Chacaj, su hermano y dos sobrinos, bebían alcohol en el 2010 en una cantina ubicada en un céntrico lugar de Los Ángeles, California. Al pedir otro trago, el cantinero se negó diciéndole palabras obscenas en español al sobrino de López Chac, Eric Chac, y comenzó a golpearlo en la cabeza con unos nudillos de acero hasta dejarlo inconsciente. De acuerdo con testigos independientes, el guardia de service se entrometió y comenzó a patear y golpear al sobrino. Cuando Antonio López intentó calmar el incidente, eso sucedió para que el guardia de seguridad golpeara a Antonio en varias ocasiones con su macana. Lo arrastró del interior del bar hacia la calle, lo pateó en la cabeza varias veces y le estrelló en cuatro ocasiones la parte posterior del cráneo contra el pavimento. Médicos del hospital del condado indicaron que la cabeza está severamente deformada. Además, permaneció seis semanas hospitalizado y otros 18 meses en un centro de atención. Según los abogados de López Chac, esto es lo menos que el jurado podía hacer como una justa indemnización para un trabajador que enviaba dinero a su esposa y sus hijos en Guatemala.